Compadre, don Sergio, don Sergio Meléndez Treviño de China, Nuevo León. Otra vez la burra, hombre. ¿Cómo es? Sergio René Garza Benavides de Los Herreros, Nuevo León. ¡Vámonos! Compadre, mi vieja anda enojada conmigo. ¿Por qué, hombre? Pues nada más, se enoja por la nada, nada más porque no la llevé a la boda de la monocha. Pues ahí está, compadre, pues hay que llevarlas, hay que sacarlas de la casa. ¿A poco cuando uno se casa ya es para siempre o cómo? Es para siempre, para toda la vida. ¿Usted, a poco, usted lleva a su lupita, la lleva a todos lados? Claro, a Herreras, a Chicago, a Nueva York. ¡Vera, mira, mira! A todas partes. ¿Y entonces tú tienes el pasaporte? ¿Tú a veces saca el pasaporte cuando cruza? No, yo ya tengo pasaporte permanente. ¡Vámonos! No, pues es que yo soy ciudadano americano. ¡Ándele, con razón! No tiene Herreras. ¿Entonces viene siendo...? Me registraron aquí en Monterrey. Ajá. Pero yo tengo pasaporte universal. Ah, entonces es picado de gringo. No, 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 no. No se vaya a ir por otro lado. No, 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 digo, pues así se dice, ¿no? Como que... No, no, no. Yo he oído gente que dice, yo soy picado de gringo. Que parezco extranjero es otra cosa. Vaya. Yo soy mexicano. Pero ¿sabe también por qué se enojó mi vieja? Porque me quedé sin dinero. Y luego yo le dije, mira, ahí te dejo esos tres pesos. Pagas la renta. El teléfono y la luz. ¡Ándale! Oye, vamos a aventarnos la de esa, la de... Se la cantamos a Bartola. O mejor la de... Tírolo, tírolo, tírolo. No, esa no es verdad. ¿Se avienta la de Bartola? Claro que sí, con mucho gusto. Bartola, vete pa' acá. Hazte pa' acá. Aquí está Don Sergio, René Treviño, González y tu ribarrera. ¡Esa ni Bartola! Mira, hágase pa' acá. Tenga la bondad. Véngase. Mira, mira Bartola. ¡Ale! Ahí te dejo estos dos pesos. ¡Ale, compadre! Pagas de renta, el teléfono y la luz. Ahora que está barata. De lo que sobre, guardas ahí para tus gastos. Y me guardas el resto para echarme mi alicu. Por favor, por favor. El dinero que yo gano, soy digno que lo doy. Te doy peso sobre peso hasta que llegue el valor. Tú no aprecias mis centavos y los gastos que da horror. Guárdame el resto pa' comprarme mi alicu. No, si quieres. ¡Mírenme, Bartola! En la próxima me lo agradece. ¿O no? Ya se lo estoy ordenando. Si te alcanza pa' A ver. Si te alcanza pa' la criada. No, hombre. No me equivoques, compadre. Guárdame el resto. De mi fondo y la luz. No. Ven lo que sobre. Otra vez. No. Pégate tantito, hombre. Conoce a ser vivo. ¡Ven, ven, 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 ven! Aquí, mi compadre. ¿Y cómo dice? Tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Ay, yo te veo. Don Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, don Sergio. Los curas vos están aquí, hombre. No, vea. No, muy agradecido. Gracias. A Televisa TV Monterrey. Televisa Monterrey. Televisa Monterrey, señor. A Canal 2. Ajá. A La Parca, a usted, compadre. A la señorita. A Yanet. Que ahorita la hizo de Bartola. Ah, muy bien. Entonces, no es picado de gringo. No, señor. Y Yanet, aquí está, también con nosotros, contenta. Ella tiene nombre de francés. Ah, sí. A ver, está viendo Lupita, a ver cómo le va. No le hace, pero yo soy universal. Pa, pa. Pues todo diciéndote. Usted es universal, no es estándar. No. Continuamos. No, señor. Como tú.